¿Cómo me salían recoditos? Un día, entonces yo llegué media hora después de que ellos se subieron al escenario. Cuando yo llego, pues les eran enojadísimos, pero una cosa que se salía el húmbro. Así que reciban y me inventaban la madre inmediatamente. Porque ellos se subieron a cantar y ese muchacho se ofreció a cantar con ellos, que se sabía todas las canciones. Entonces se suben, cantan una, cantan dos. A la tercera, al pobre muchacho se le olvidó. Y empiezan a llover los botezazos, cabrón. Ya cuando a mí me platicaron, el detalle, pues a mí me hicieron enojar más todavía, ¿no? Yo le dije, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Entonces se acuerdan que me releguen, se sientan ofendidos, pero no es mi culpa. O sea, que yo llegué media hora tarde, satanízame porque ya media hora tarde, multame a lo que tú quieras, ¿no? Pero no me satanizas porque la gente te agredió. Ya, bro. Porque quien cometió el error fuiste tú. Por su virata. El ripillo les dijo, no, el pancho es un elemento más. Voy a cantar quien sea. Eso va a ser. Recoditos, recoditos. Y no era así. Ese fue lo que provocó mi salida de recoditos. Tocamos otros días más y ya empecé a ver cómo me relegaban. Y el 31, íbamos a tocar en Phoenix, Arizona. Y ese día les dije yo, muchachos, yo hasta aquí llego.